mejorar sus ventas y atraer clientes. Ofrecemos desde las más cositas miniaturas hasta las cositas más grandes de acuerdo al alcance del bolsillo de los niños. ¿Qué es lo que más pide la gente? Calabazas, pelucas, sombreros, estos así para los niños, para los disfraces. Muchos clientes aprovechan estos precios para adquirir un disfraz. Algunos lo usan para trabajar o asistir a fiestas con la temática de Halloween. Este fue el caso de Jenny Sedeño, quien llegó hasta el Pupusá a comprar una vestimenta del personaje Harley Quinn. Vine a buscar lo que son disfraces por lo que es Halloween, para los disfraces que nosotros usamos en los locales. Justamente también aprovechando esta festividad para tratar de salir un poquito a la rutina. Claro, ya que nosotros obviamente utilizamos todos los uniformes, en cambio en estas festividades podemos usar cualquier tipo de disfraz, ya sea de lo que aquí podemos encontrar. De a poco los santodomingueños se han ido adaptando a esta costumbre estadounidense, que cada año toma relevancia. Los locales son decorados con telarañas, los trabajadores se disfrazan de sus personajes favoritos y muchos ofertan promociones para enganchar clientes. Tenemos lo que son promociones en la marca de lo que es Bogue, tenemos el otro local de más abajo, tenemos lo que son los sombreros, tenemos lo que son las arañitas, las mallitas, todo para Jalo. Tenemos lo que son sangres falsas, todas esas cositas. Los comerciantes esperan en este extenso feriado reactivar sus ventas y aprovechar al máximo las festividades. Con imágenes de Jefferson Pazmiño, informo para Saracay Noticias, Giancarlos Valseca.